Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ya me das bronca, te digo, dónde estás. Te miro ahí en el rinconcito que elegiste para salir, ya me das un poco de bronca. Te tengo envidia. ¿En qué lugar estás de Italia? Bueno, en este momento te estoy hablando de Florencia, Toscana, Italia. ¿Cómo están las cosas ahí en Italia? Y mirá, están un poquito mejorando bastante después de la última ondada de contagios de COVID. Nosotros estamos acá en Toscana, junto a otras cuatro provincias. Somos las últimas en pasar a... Bueno, el país se organizó un poquito por colores. Amarillo, naranja y rojo. Estuvimos en rojo bastante tiempo. Estuvimos sufriendo mucho dentro de casa con muchos contagios y muchas muertes. Y de a poquito, bueno, estamos pasando. Ahora estamos en naranja nosotros. Y nos queda una semanita de naranja y ya pasamos a amarillo. Así que esperando con mucha gana y con mucha fuerza que pase. Claro. Están un poco más organizados con respecto a lo que ocurrió este año, en el invierno anterior, ¿no? Que medio como que se sorprendió Italia con medidas un poco tardías cuando llegó el primer brote, la primera tanda de esta pandemia. Para el segundo brote están un poco más organizados. ¿Cómo lo ves vos? ¿Querés que te diga lo mediático o la verdad? La verdad. Y no, las dos cosas quiero que me digas. Bueno, lo mediático, obviamente, el gobierno. Ayer salió en un conte, es el primer ministro de Italia. Y sale. Ahí se corta. Obviamente no tenemos ese reflejo. No tenemos ese reflejo del gobierno. Digamos, en vez de aprender con la primera tanda, lo que pasó porque en Italia fue el segundo país en el mundo que tuvo más contagios. No sé si lo acuerdan bien, en el periodo de marzo, abril. Sí. Fue terrible acá en Italia. Y la verdad, la verdad es que no heredamos nada de todos esos problemas porque ahora volvemos a tener los mismos o quizás más graves. Ahora, en este momento, está bajando la presión del gobierno y de los contagios por el tema de las fiestas. Pero nosotros estamos bastante complicados porque, digamos, el comercio, el gimnasio, un montón de lugares, están cerrados desde hace muchísimo tiempo. Y el gobierno dice que hacen las cosas, pero acá el pueblo, la gente, vemos otra realidad muy, muy diferente. Claro. Esperanzados, esperanzados porque, bueno, Inglaterra ayer empezó a vacunar. Italia compró el 13% de la producción mundial de la Pfizer. Así que esperemos que dicen que a partir del 6 de enero van a empezar a vacunar acá. ¿Vos a qué te dedicás, Marcelo? Yo me vine a Italia en el 29 a jugar al rugby. Después, bueno, conocí a mi esposa, me casé, tengo dos nenas hermosas y ya vivo acá en Florencia desde hace mucho. Sigo siempre ligada al deporte. Y nada, viendo todo este tema cómo va a terminar y cuándo va a terminar. Total, claro. Tu actividad se vio complicada entonces por la pandemia. Sí, bastante. Yo tengo una sociedad que hacemos tecnología aplicada al deporte. Estaba acostumbrada a viajar mucho y, bueno, con todo este tema estamos parados porque no podemos salir. Es más, esta charla tendríamos que haber hecho de Argentina, que no pudimos salir porque Italia sacó una ley que para todas las personas que vuelven a entrar a Italia desde territorio no gen, o sea, fuera de la Comunidad Europea, tenés que estar 14 días de cuarentena sí o sí. Así que me impedía poder volver alrededor del 20 o 21 a Italia, ya que me perdí a las fiestas con la familia. Claro, claro, claro. ¿Tomaron medidas? ¿Cuáles son las medidas que tomó el gobierno italiano para las fiestas que se vienen? Sí, bueno, convengamos que no es fácil tomar medidas para un país como Italia, como ningún país. Es todo difícil, ¿por qué? Porque para estas fiestas no te dejan mover, en el sentido, no podés ir de un comune al otro. Para entenderlo mejor, de una ciudad a la otra. Claro. Pero ahora está todo el lío de que es una ciudad grande. Póndele, por ejemplo, como Roma, la gente se puede mover libremente por Roma, pero si vos vivís afuera de Roma, no podés hacer 100 metros y pasar de comune porque te hacen multa o te pueden detener. Entonces, ahora están viendo eso, si en vez de hacerlo de comune a comune, si no lo hacen a nivel de kilómetros en los cuales te podés mover. Sí, yo cada vez que escucho hablar de la sociedad italiana, somos parecidos nosotros, la idiosincrasia, el estilo, viste, los argentinos, como que somos bastante... Cuando veo cosas italianas, digo, bueno, me parece que la comunidad italiana más parecida a los italianos está acá en Argentina. Olvídate. Bueno, la comunidad más grande italiana está en Argentina, creo que alrededor de 7 millones emigraron allá. Yo como argentino, te digo que vivo en Italia desde hace 20 años, somos extremadamente parecidos, sea en las cosas malas que en las cosas buenas. Sí, sí, sí. Las cosas malas las hereditamos todas, pero también la creatividad, un montón de cosas del pueblo italiano, las tenemos nosotros como argentinos. Y ni hablar si nos acercamos a Nápoles, que Nápoles es un pedazo de Argentina, digamos. Claro, claro, sí, por eso tenemos tanta empatía. Y yo a veces cuando veo algunas cosas que hacen los italianos, digo, ah, ahora entiendo, viste, muchas cosas que tenemos nosotros. Somos parecidos, tenemos muchas cosas muy parecidas y las malas también, por supuesto. Pero bueno, esperemos que... Hay esperanza ahora. Pero es lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Hay esperanza con esta vacuna para que todo se normalice y para que algunas de las actividades que todavía están ahí frenadas vuelvan a la normalidad, ¿no? Sí, pero todo es tan confuso. Ahora acá se ponen un poco de moda los que están en contra de todo. Primero se ponen las mascaritas. Hay un grupo que son los negacionistas que nos dicen acá que no nos tenemos que poner mascaritas porque el COVID no existe. Ahora salió toda esta gente que es contra la vacuna del COVID. Se armó un poco de lío porque, bueno, como Argentina estuve leyendo y viendo un poco, tiene la vacuna rusa, que acá en Europa no existe la vacuna rusa, no está todavía. Italia compró los derechos de la vacuna de la Pfizer, ¿no? Y, bueno, ellos compraron ya la producción del 13%, que equivale a alrededor de 200 millones de dosis, las cuales la van a empezar a dar a partir del año que viene. Porque si bien empezaron ayer en Inglaterra, toda Europa había firmado un tratado que recién en el 2021 se iban a poder hacer. Como Inglaterra está en el bypass, que se están yendo de la Brexit, o sea, se están yendo de Europa, ellos hicieron lo que quisieron y ya empezaron a vacunar desde ayer. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo bien. Italia empezaría a vacunar primero a las personas que están en contacto con contagiados, alrededor del 6 de enero. Van a empezar a hacer ellos, tenemos el primer pack, me parece que son 20 millones de dosis. Pero esta dosis que vamos a usar nosotros en Italia es diferente a otras que hay. Bueno, digamos, la que compra la Pfizer son los, para entendernos un poco, son, es la enfermedad en estado de latencia, por así decirlo, que te inyectan. Que tiene un porcentaje del 90%, que es altísimo. Después hay otras en mercado que te dan anticuerpos para el virus. Bueno, la de la Pfizer no, es el virus a sí mismo en un estado de latencia que te inyectan. Entonces, con esa van a empezar todas las personas que trabajan en contacto con enfermos, después se lo van a dar a los over 80, y después despacito van a empezar a bajar a toda la población. Lo que pasa es que ahí empieza ya toda la locura de la gente que dice, no, yo no me la hago, yo no me la voy a hacer. Bueno, no sé cómo llamarlo porque quiero respetar el pensamiento de todos. Pero es raro. Sí, 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 acá también pasa lo mismo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estos minutos para saber qué es lo que está pasando en Italia. Muchas gracias, Marcelo.